Desde el 10 de marzo no te pierdas las novedades de Etcetera Televisión. Desde las 9.30 de la mañana los fanáticos del anime no se pueden perder este bloque con las mejores series exhibidas en nuestro canal. Como Candy, Magical Doremi, Sailor Moon, Inuyasha, Gitaro, Fullmetal Alchemist y Dragon Ball. Ya lo sabes, desde el lunes 10 de marzo no te pierdas lo nuevo de Etcetera Televisión.